El CIRTE es una empresa de seguridad vial que básicamente trabaja en todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica. Capacitar y concientizar a las personas en un entorno tecnológico controlado sin riesgos. Haciendo actividades, todas las que podamos en la provincia, nos acercamos a Santa Rosa, a General Pico, a proponer una jornada de concientización vial, teniendo en cuenta que empieza la época de vacaciones, la gente es cuando más sale a las rutas y como viste en los simuladores, lo que estamos trabajando es la temática de la incidencia del alcohol en la conducción. El público más difícil de atrapar siempre son los jóvenes, pero el simulador es una herramienta tecnológica, es sumamente atractivo para los chicos y fundamentalmente, como decís vos, si bien todas las capacitaciones son buenas y son importantes, pero no llevar a la gente a la parte teórica extensa y que por ahí están muy acostumbrados a eso y la verdad es que escuchan y no aplican. Esto es demostrarte en un entorno controlado. Según todos los registros médicos de análisis de intoxicación, de marihuana, de alcohol, de éxtasis, sobredosis de medicamentos y demás, y también lo que tiene que ver con fatiga extrema, hay un montón de resultados que lo que arrojan es no solamente cuál es el nivel de intoxicación que tenés, sino cuáles son las dificultades motrices que se generan al tener esa ingesta. Entonces las gafas lo que reflejan son eso, por ahí la gente nos dice, yo me tomo dos fernets y no veo así, pero las gafas no simulan lo que vos ves y te tomás dos fernets, lo que simulan es la dificultad motriz que te genera tomarte esos dos fernets. De esta manera es que trabajamos con las gafas. Viene a ser cómo se modifica el reflejo, ¿no? Exactamente, lo que se genera es fundamentalmente la percepción de las distancias, lo que es profundidad, en lo que es conducción, se genera zigzagueo, entonces le vas a dar arranque al auto y te parece que está la llave en un lado y está en otro, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es la reacción, Pablo, de la gente a la hora de realizar el test? Excelente, excelente porque realmente el principio de nuestra empresa siempre es no aburrir a la gente y que no se sientan retados. ¡Gracias!